Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Con quien recibimos al Bochita Matías Cardach Un placer Mati, escucharte después de tanto tiempo Acá en Pasión Tricolor, ¿cómo andás? ¿Cómo andan chicos? El placer es mío ¿Todo tranquilo? Bien, bien Matías Todo tranquilo, bueno Realmente un gusto saber de vos Preguntarte cómo estás, en qué andás Contale un poco a la hinchada nacional Bueno, andamos disfrutando un poco a la familia Después de haber pasado lo que nos tocó vivir Ahí a mí y a algunos compañeros más en defensor Bueno, disfrutando un poco ahora De no estar jugando Más allá de que obviamente uno siempre quiere estar Preparándonos para ver qué posibilidades hay En el futuro Y si no, bueno Veremos a ver qué decisión tomamos Tengo ganas todavía de seguir jugando Pero bueno, también me tientan otras cosas Que también le he metido cabeza Paralelamente Cuando iba jugando al fútbol Así que bueno Estamos ahí Estamos ahí viendo qué hacemos Bueno, está bien Hay que tomarse un tiempo a veces Para reflexionar Pero bueno, todavía tenés cuerda, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 34 No, nada, estoy bien En ese sentido sí Porque aparte le he dedicado Sobre todo desde el lado profesional Al 100% al fútbol Y bueno, gracias a Dios Nunca tuve lesiones importantes Mínimas Así que en ese sentido bien Pero bueno, también está lo otro Que es la competitividad El proyecto Las cosas serias Que bueno, lamentablemente En nuestro fútbol Son pocos los equipos Que se pueden dar ese lujo Y es lo que al final Por lo menos a mí Lo personal es lo que más me mueve Y bueno En función de eso También se toma la decisión Así que bueno En eso estamos Pero por suerte Estamos bien Vos ya Te tocó volver a Nacional Y salir campeón O sea que era un desafío Y un objetivo Que se tenía En aquel equipo Que bueno Que comenzó Cuesta Arriba Después vino Gutiérrez Y tuviste bastante participación En aquel Nacional Después te tocó irte Pero bueno Te tocó irte campeón Disfrutar de las dos finales En cuatro días Disfrutar de un año Difícil Cuesta Arriba Pero que se terminó Disfrutando mucho Por cómo se terminó dando Con triunfos clásicos Contanos un poco Lo que significó para vos Ese año Que bueno Que quedó En el gran recuerdo Para todos los bolsos Con esas dos finales En cuatro días Bueno sí A ver En lo personal Sobre todo El hecho De lo que implicaba El año Por lo que Venía Por lo que venía Haciendo El Peñarol Que era Si ganaba ese año Era el campeonato Para ellos Entonces había Como un plus extra Que obviamente Pesaba Pesaba Porque es la realidad Y después Para mí La satisfacción De volver al club O sea Yo desde chiquito Del que tengo un solo razón Jugué en Nacional Me tocó jugar en primera Muy poco tiempo Porque me metieron enseguida O sea Me tocó salir campeón También aquella vez Pero con una participación Muy fugaz Porque me fui rápido Y también el desafío Siendo más maduro Y mayor Y con el tercero Que tenía de volver Repetir Porque en realidad Más allá de darnos el gusto Como hincha Acá lo único que sirve Ganar en Nacional Y no hay otra Y bueno Volver y salir campeón Nuevamente Con todo ese Con todo ese condimento extra Más cómo se dio Todo el año La verdad que fue Fue muy especial para mí Sumar un nuevo título Más en el club Haber conocido compañeros Que hasta el día Hoy son amigos íntimos En ese Nacional O sea Haber compartido con el Guti A quien le agradezco El corazón Y la verdad que No lo conocía Y fue algo muy especial Entonces digo Sino muchas cosas También que mi hija Me vea con la camioneta nacional O sea Muchas cosas que fueron Muy especiales Y que bueno Que al final Costó muchísimo Pero se redondió Un año Exitosa realmente Sobre todo Por lo del ámbito local Sí Y que A ver En todo plantel Siempre Es importante El grupo En aquel año Creo que fue clave Cuando Guti A mitad de año Le pide Y poco más Que le exige A la dirigencia Y a la estructura deportiva Que a Estados Unidos Quería llevar A todo el plantel Había un cupo Creo que eran 25 futbolistas Que podía viajar A Estados Unidos A hacer la pretemporada Y Guti dice No los quiero llevar a todos Creo que fue Muy importante Esa pretemporada En Estados Unidos Para todo lo que vino después Y me refiero A lo importante Que son todos los futbolistas El otro día Creo que el presidente nacional José Fuentes Destacaba al que calmeida De que hoy no está jugando Por ahí No está teniendo Los minutos Que debería tener Y sin embargo Suma como un león Y es muy positivo Para el grupo Hace poco Lo destacaba también Respecto de Mario Rizo Que por ahí no estaba jugando No tenía minutos Y era muy importante Y tenía que estar preparado Para cuando entre Y algo así te tocó a vos En ese nacional Tener un poco también Ese rol Donde en principio Por ahí no tenías Los minutos Que vos pretendías Pero que bueno Cuando te tocó Tenías que estar Y respondiste Y bueno Y jugaste un rol importante También desde afuera En ese vestuario Sí Javi ¿Sabes qué pasa? Que a ver El fútbol Va más allá Del resultado De fin de semana Yo sé que la gente La pasión El hincha Y todo Se queda con el Si entró la pelota No entró Pero aparte de eso Es como una familia Todos tenemos roles Que tenemos que cumplirlo A la perfección Para que todo funcione Y esto es lo mismo O sea En un club Hace lo mismo O sea Cuanto mejor Está el grupo Y cuanto más Empatices Con el Con el objetivo Que al final Siempre es ganar Y salir campeón Eso Ahí Eso es lo que hace Que el grupo Al final Termine demostrando El valor Que tiene Y después la persona También Porque más allá De ser deportistas Somos personas Y tenemos que comportarnos Como tal A mí me pasó Que obviamente Yo vine con Eduardo Domínguez Después cambié el booty Y obviamente el booty Por su modelo de juego Y demás Entendió que el Rafa Era el ideal En mi posición Y obviamente Y en un momento Hice el click Y dije ¿Sabes qué? Y tiene razón Y encima el Rafa En esta posición La estaba rompiendo Porque para la funcionalidad Que le daba el booty Lo hacía perfecto Cuando entendí eso Y lo acepté Estaba más allá De obviamente Siempre tratar De ponerlo en duda El booty Y demás Se me hizo más Se me hizo un alivio Muy grande Y entendí que capaz Que no iba a ser jugando tanto Pero sí cuando me tocara Tratar de rendir Para que el equipo ganara Y bueno Y en todo eso El jugador va Porque en realidad Somos seres humanos Que nos tenemos que ir Acoplando Y demostrando también De la parte humana Muchas cosas Que no se ven para afuera Lo que queda para afuera Simplemente Capaz que ustedes Porque tienen más acceso Con dirigentes y demás Pero para el hincha Que si ganamos No ganamos Pero hay muchas más cosas Atrás de un resultado Y bueno Y a veces nos toca Sumarle de otro lado Ser de ejemplo Ser profesional Hablar con los más chicos Y cuando hay que hacer Un grito hacerlo Y bueno Todas esas cosas Que a veces no se ven Y que siempre están Y que uno obviamente Por su carrera Por su trayectoria Y por su edad En un momento Lo tiene que hacer Y bueno Y más en el club Que uno ama Así que bueno Un poco Fue un poco ese rol Y también Me sirvió mucho A mí como aprendizaje Empatizar con el entrenador Entender la situación Y mejorar también Yo como ser humano Y como profesional Claro Es muy importante Esto que estás diciendo Porque bueno Como vos decís A veces nosotros Los hinchas Y me incluyo Vemos una parte Pero hay un montón De cuestiones Que bueno Cuando uno habla Con los protagonistas Técnicos Jugadores Como vos en este caso Una parte fundamental Que es el grupo Y todo lo que Cada uno en su rol Otro que también Sumó mucho En aquel momento Alguien que Bueno Hoy supimos Que finalmente Deja el fútbol Claro Deja el fútbol profesional Fue Palito Pereira Hoy anunció su retiro El Palito Sí Bueno Ahora le ha pasado Ustedes en la radio Ustedes deben programar Cada sesión O cada programa Todas las cosas Que nosotros Nos escuchamos al aire Y sabemos lo que sale En el aire Pero capaz que vos Estás hasta las 3 4 de la mañana Programando lo que es El programa El día siguiente Y así Y todo eso No se ve Claro Pero después Quieres que salga Lo mejor posible Pero seguramente Que capaz que hay Muchos más Que te ayudan a vos O demás chicos Que están tratando Que el programa Siempre salga bien Y esto es más o menos Lo mismo Y le debe pasar A cualquier persona En su trabajo Y demás Pero bueno Al final de todo Siempre hay que ganar ¿No? Y bueno El Palito También fue una pieza Fundamental Porque también Apoyó mucho A los chicos En aquel momento Cuando vos Remarcaste Cuando nos fuimos Miami Nos fuimos Como 8 11 puntos abajo De Peñarol Que venía primero O sea Que quedaba solamente Una mitad del año Cortita Para poder remontar O sea Hubieron momentos difíciles Que había que También digo Hacer un trabajo Psicológico Con los compañeros De cabeza Que se hizo Hubo mucha unidad El Chori El Sevita El Gonza Vergesio Fueron fundamentales también Y bueno Salmón un lindo grupo Que realmente al final Pudo lograr el objetivo Que bueno Que bueno Repasar ese lindo año Que fue sufrido Por todo esto que mencionás Porque tuvimos que remarla Pero que terminó De la mejor manera Y que vos fuiste Parte importante Y te lo reconocemos Y destacamos Bocha Porque realmente Es así como mencionás Y el palito Que bueno Que hoy anunció Su retiro También fue muy importante Desde el vestuario En su rol de referente Con toda su experiencia Para los más jóvenes Que surgían En aquel nacional Los Thiago Vecino Los Neves Bueno Vinia Un montón de jugadores Que ustedes de alguna manera Con su experiencia Fueron arropando ¿No? Sí Bueno Me acuerdo que había venido El Chino Que el Chino No era lo que era hoy ¿No? Estaba el Chino también El Chino Roche Claro Adaptado al club ¿Te acordás? Bocha Recién El otro día Repasamos Cuando se cumplía Aniversario De la llegada ¿El Chino? El Chino El Chino llegó allá En Estados Unidos De pelo largo Tranquilo Calladito Claro Sí, sí Le cayó Tranquilito O sea Muy perfil bajo Y nada ¿Viste? Y ya lo que es hoy El Chino O sea Yo creo que es un ídolo Ya nacional Y nada Y todas esas cosas Es una satisfacción Cuando te ponés más grande Te ponés viejito Es una satisfacción Ver crecer a los chicos Viste a Gaby No sé Felipe Porque como Felipe Es un jugador Que la verdad He de destacar O sea Tenés el nivel Tanto tiempo En un club como nacional Que tiene que ganar Todos los días Que tiene que salir Toda la perfección Y vos ves a Felipe Que tenés un chico Porque parece que Fue ser más grande Pero es un chico Bueno, mismo Gaby Bueno, Mati Viña O sea Muchísimos compañeros Que Santi Guzmán O sea, muchísimo ¿No? Thiago Brian Nada Había un grupo Y todo chico Lindo O sea En el trato Que le gustaba escuchar Que le gustaba aprender Y bueno Nada Por eso te digo O sea Es lindo ese tipo de notas Para recordar Todos esos momentos Que fueron muy lindos Que es lo que Al final se nutre uno En la vida ¿No? Sí, sí Aparte está Está bueno Siempre recordar Los buenos momentos Los finales felices ¿No? Con esta camiseta Y bueno Vos pudiste Tenerlo Ser campeón uruguayo Dos finales en cuatro días Cortar una rancha De tradicional rival O sea que Sin duda Fuiste Fuiste parte importante De aquel equipo Vos ya Y bueno ¿Cómo estás viendo Vía Nacional? Ahora Desde afuera O sea Siempre fuiste un profesional Obviamente siempre Reconociste tu cariño Por Defensor Porque Te abrió las puertas En su momento Pero bueno Vos fuiste un jugador Nacido en la cantera Del club Formado nacional Híncha de nacional ¿Cómo estás viviendo Hoy este presente Del bolso? Bueno Javier Yo siempre lo sigo Nacional Lo que pasa es que Una vez Cuando está en otro club No puede hablar Porque Siempre Herí susceptibilidades Y a veces Se parece que Mi palabra Repercute demasiado Entonces bueno Una vez Se abstiene un poco De poder ser Un poco más De tener más interacción En las redes sociales Opina un poco más Del club que ama Pero bueno También hay que respetar Otras cosas Pero siempre lo sigo Nacional Y creo que hoy Está en el mejor momento El equipo Está sólido Creo que El modelo de juego De Pablo Se ve clarito Un equipo intenso Dinámico Fuerte Práctico Jugadores en muy buen nivel Como Coelho Y Marichal Ni hablar del chino El chino está Superlativo Felipe Jonathan Y el toro En el medio Ahí cuando alternan Son muy buenos También ambos laterales Yo lo veo El equipo Muy sólido En el mejor momento Y creo que Sigue sacando diferencia Está en el ámbito Internacional Compitiendo a la par Y lo ha hecho muy bien Porque parece fácil Afuera Pero no es Y bueno Nada Lo veo Lo veo Como que No tiene techo Pero está en un momento Que realmente Cuesta mucho Como entrenador Y como equipo Generar Esa sensación Para la gente Para uno mismo Y creo que Nacion la encontró Esa buena sensación En todo sentido Así que bueno Decirles que es mejor Para que siga este camino Y el equipo Se siga Siga demostrando Y se siga soltando Porque realmente Lo están haciendo muy bien La verdad que Hay que destacar Que el equipo Está en un nivel muy alto ¿Y crees que se puede soñar Con ganar la Copa Sudamericana? ¿Es posible? Sí Sí Yo Capaz que la otra Te diría que Todavía no estamos No estamos Porque no nos ayuda La competencia local Lamentablemente Pero una Sudamericana Que obviamente Los equipos más fuertes No son Los primeros Los que están En los primeros lugares Las mejores ligas Como Brasil y Argentina Quizás O capaz algún paraguayo Nos abre la posibilidad De poder competir Primero por historia Y segundo por la riqueza De los planteles Que acá tenemos Poder competir Y bueno Hoy creo que La nacional tiene A Guayanense Ahora Primero y después En teoría Podría ser San Pablo Siempre los brasileños Son duros ¿No? Claro Pero estamos hablando De que son dos series Nomás Y ya te ves en la final Y final única Final única Estamos cerca Y final única Un partido Entonces Yo ya después Del otro día Ya me pongo a soñar Obviamente Claro Después obviamente Hay que tener cautela Como toda la vida Pero La verdad que no Yo siento que el equipo Está en un nivel muy alto Si no estuviese así Me generaría dudas Pero cuando el equipo Está con esa confianza Bueno A eso como que le da Un plus más todavía Al sueño ¿No? Claro Diste en la tecla Después El otro día Y ni que hablar En este Este ascenso Que tiene Nacional Que se lo ve a ver Un equipo compacto Equilibrado Que es lo más difícil De lograr en el fútbol El equilibrio ¿No? Hay equipos que por ahí Son muy buenos atacando Pero tienen deficiencias Defensivas Otros que son buenos Defendiendo Pero no hace un buen Ni el arco aire Y este Nacional Da la sensación Que encontró ese equilibrio Que seguramente Bueno Haya sido Por todo este tiempo De trabajo Que logramos ahora Amalgamar ¿No? Ese equilibrio ¿No? Que en el fútbol Es difícil Es que Javi La gente no es tonta Ya hoy en día Hay mucha información Y uno se da cuenta Cuando vos ganás Sin un sustento Atrás de trabajo Y confianza Y ese dinamismo O esa automatización Viste que Uno la percibe Vos te das cuenta Cuando el equipo gana Y gana Porque ganó nomás De casualidad O por suerte O por individualidad Después Nacional Tiene por encima De lo demás Sobre todo En el ámbito local O te das cuenta Cuando el equipo Ya está fuerte Y gana Y gana Porque repite La actuación Porque tiene jugadores Muy buen nivel Porque ya hay un modelo De juego Que está ensamblado Es lo que está pasando Nacional Entonces eso Hay que aprovecharlo Porque es Es lo mejor Que te puede pasar Como equipo O sea Tener un modelo De juego Y que a través De ese modelo De juego Que es la idea Para ganar El equipo Gane Y gane Constantemente Y sea mejor Que los rivales Porque yo veo Que la Nacional Aparte Tiene una superioridad Física y colectiva Por encima De los rivales También Entonces bueno Todas esas cosas Alimentan mucho más El sueño Y bueno Ojalá que no se corte Y que siga para adelante La verdad que Obviamente Es que esta situación De la ciudad Hoy ilusiona Ilusiona mucho Te cuento Estamos hablando De que podemos soñar De que estamos bien Fuertes Deportivamente Del sueño La sudamericana Se lo transmitiste A Luisito Suárez Esto Sabemos que tenés Una buena relación Con él Desde siempre Desde juveniles Contanos un poco Esta De alguna manera Esta relación Que vos tenés Hasta donde llega Con esta posibilidad Que se dio Por lo que dijo Luis Porque enseguida Nacional reaccionó Por las charlas Que tuvo con el presidente Por esta puerta Que está abierta Por esta chance Que está De que Luis Pueda llegar a Nacional Que nos tiene A todos muy expectantes Y me imagino Vos como amigo Y como hincha de Nacional También No, a ver Te mentiría Si uno nos ilusiona Yo soy amigo de él Hablamos Hablamos diariamente Incluso a veces Tratamos de hablar Más bien en algún grupo Que tenemos Con algún otro compañero Como con el Tuna Para hacerlo un poco Más distendido Y no tan formal Ponerlo un poco De otro lado Hablarlo de otro lado Pero sí Obviamente que ilusiona Y yo creo que A medida que pasa el tiempo Y no aparece Y no aparece una oferta Que a Luis Hablando No, obviamente Salvando la distancia Con equipo Nadie duda Acá hay menos Siendo hincha La importancia De lo que es Nacional Pero bueno Si hay un equipo Europeo fuerte Que viene por él Seguramente Ahí se reduce Un poco La posibilidad Pero viendo Como tal El panorama Obviamente Todo eso Va generando Una expectativa Mayor aún Cada día que pasa Me parece que más Y bueno Luis Está al tanto De todo Porque es una persona Que vive Viendo las redes O sea O que está informado O que le hacen llegar Las informaciones O lo que viene pasando En el país Su amor por Nacional No está en tela de juicio Ni en discusión Siempre lo dijo Por más que a veces La gente quiere hacer Entender otra cosa Luis es hincha Y ama Nacional Pero bueno Obviamente Ya es una decisión Muy personal Que obviamente Él tendrá que evaluar Hay muchas cosas en juego No nos olvidemos Que hay un mundial Por delante Y con lo que yo Me quedo Más allá De toda esta expectativa Que se está generando Que es impresionante Y para todos Sería un sueño Me quedo con que Antes de que pasara esto Veíamos casi lejano Imposible que Luis Venía Nacional Claro Entonces Y eso ya cambió muchísimo O sea Si es para ahora O si es para dentro De un tiempito Y Luis Estamos hablando Que es uno de los mejores Nuevos del mundo O sea Tenerlo él acá en Uruguay Y en Nacional Sería algo extraordinario Entonces bueno Mi sensación Es que a medida Que pasa el tiempo Y Luis No consiga Lo que él desea Desde el punto de vista Sobre todo Desde el punto de vista Competitivo Porque entendamos Que el medio local Para prepararse Para un Mundial Por más que esté En Nacional No sé si es lo ideal Ahí no nos podemos mentir Y creo que eso puede ser Alguna Un poco la traba Pero después Obviamente Que esté Él considerando La posibilidad De la Nación Por algo es Y bueno Ya eso abre Hable la ilusión Sí Obviamente Que eso que decís Comparto Por ahí Obviamente Desde el punto de vista Competitivo Hay otras ligas Mucho más competitivas Que la nuestra Pero Tenemos algo a favor Que es El desafío De ganar una Copa Sudamericana Y quedar en la historia No Aparte Y el amor Que él tiene Por Nacional Si él se está planteando Viene Nacional Porque realmente Lo quiere Si no No viene Porque la liga No seduce No hay manera Sobre todo Porque está el Mundial Por delante Si no es el Mundial Te digo que bueno Puede ser Y aparte Tiene el plus De la Copa Sudamericana Que puede ganar De la Internacional Con Nacional Es lo que capaz Que a todos Nos explotaría De pecho Más allá De tenerlo a Luis Entonces bueno Sería como De la frutilla De la torta Tenerlo a Luis Para poder competir Al final Meter este sprint Final en la Copa Para poder ganarla Yo te repito Javi O sea No voy a No puedo decir Algo más Porque en realidad Será Luis El que tenga que decir En su momento Pero si hay una realidad De que al pasar Los días Y que eso le juega En contra a Luis Porque ella tiene que estar Preparado Para todo lo que se viene Obviamente Aumentan más Las posibilidades De que bueno Que el sueño ese Se pueda hacer realidad Veremos Es un tema de esperar Y estamos hablando De uno de los mejores Nuevas del mundo Entonces habrá que tener paciencia Pero no perder esa ilusión Y entender también A la persona Y al jugador De respetarle los tiempos Y sus ideas Que bueno Que hay muchas cosas en juego Sí Que a ver Hoy estamos a 14 de julio El periodo de pases En Europa Cierra el 31 de agosto Y tiempo tiene Pero también Lógicamente Luis me imagino Que se quiere enrolar Rápidamente A un equipo Para sentirse jugador Una cosa es entrenar solo Otra cosa Entrenar en un equipo Y a ver A modo de información La lista de buena fe Para los cuartos de final De Sudamericana Cierra el 30 de julio Por ejemplo No Yo no me imagino A Luis Esperando el 31 de agosto Para encontrarse un equipo O sea Estamos hablando Que falta un mes y medio Y él tiene que Lo de él es para ya O sea Las ligas empiezan ya Y de ahí Otras están en competencia O sea que no No hay tiempo Para eso Creo que Metiendo en la licuadora Todo lo que hay Él tiene que sacar Lo mejor posible Sobre todo Desde el punto de vista De la preparación Para el mundial Y bueno Y estar competitivo Y estar bien Él también demostró Y lo dijo él El tema del afecto Y el cariño Que acá lo tiene de sobra Y más por lo que es nacional Y bueno Si eso empieza a influir también Ahí es donde se abre Obviamente la ilusión También de poder tenerlo acá Que la verdad Que sería algo Sobre todo Por la edad que tiene Luis Por lo que puede dar el club O sea En todo sentido Entonces bueno Ahí es donde estamos Todos expectantes Y esperando La mejor noticia Mati Vos estás jugando Tus fichas Para que venga nacional Como toda la hinchada Que se pregunta Dale Mati También vos metés bocado Y convencelo Para que venga Acá llega algún mensaje Que dice Mati Traelo a Prepo Dice Aguante bochita No a ver Yo Yo trato de ser objetivo Porque soy amigo Yo lo que le puedo decir Nacional Ya lo sabe A ver Para eso es la competencia nacional Para cualquier persona Que jugó nacional Y es hincha Eso es lo más grande Que hay en el mundo Por más que juegues En los mejores equipos En el mundo Eso no tiene comparación Ninguna Me pasó a mí Salgando a la distancia Con Luis Poder estar Con la competencia nacional Siendo hincha Y siendo uruguayo No tiene explicación Lo que sí hay que entender Que ahí es donde uno Vuelve a la realidad Es entender la situación De lo que se juega Luis Profesionalmente De acá a fin de año Y entender lo que es Lamentablemente Nuestro medio Que es flojito Después obviamente Yo trato De ser objetivo Con él Porque es mi amigo Y obviamente Que le digo Y le hago saber Todo el cariño Y la ilusión De la gente Y lo que sería Que él llegara al país Así como se lo piensa En otro fenómeno Me imagino Hay muchos jugadores Que les gusta Volver a su país Y volver al cuadro Que es hincha Y bueno Y él capaz Se lo está pensando Porque capaz También necesita Más allá De lo deportivo Ese afecto Y ese cariño Incondicional Que tiene la gente Nacional Que es inmenso Y yo la verdad Si me proyecto A verlo a él acá Sería un sueño La verdad Sería un sueño Pero bueno Soy cauteloso Y tampoco me gusta Más allá De que obviamente Le hago saber todo La decisión Es muy personal Porque implica Mucho movimiento Y mucha cosa Pero Lo que sí entiendo Es que la expectativa Está ahí latente Y a ver Todavía la decisión No la tomó La está analizando Y obviamente En ese análisis Que está haciendo Como bien dijiste Metiendo en la licuadora Un montón de cosas Pro, contra Acá Creo que hay Un par de cuestiones Que pesan mucho A favor de Nacional Que es lo del desafío De la Copa Sudamericana Porque Suárez Es muy competitivo Y tener ese desafío Y quedar en la historia Me lo imagino Que es muy motivante Para él Y después Todo lo que está sucediendo Con este hashtag Suárez a Nacional Que se ha hecho Tendencia toda la semana Todo el cariño Todo lo que significa Todo lo que Lo que Lo que le está generando A él y a su familia El hincha de Nacional Que me imagino Que le está moviendo El piso Y que pesa también A la hora De tomar una decisión ¿No? Sí, Javi A ver Está clarísimo eso Fijate que La Sudamericana Y hablar Aparte El competitivo Incluso bueno Descartó River Por justamente Una situación similar Imagínate Imagínate Y después A nivel familiar De los hijos De todo Y aparte Lo que sería A nivel país No solamente por nacional Sino a nivel país Que él venga De fútbol uruguayo Esta liga Pasaría A ser Una de las más Importantes de América Y tenían Todos los ojos Puestos a nacional Y en él Imagínate La repercusión Que podría llegar A tener Mueve mucho Por eso digo Y también Entendamos Que El tipo Le suele en oferta También Todos los días Es una realidad También Es así Entonces bueno Ahí es donde Él tiene que empezar Me supongo Y creo que es así A analizar Diferentes cuestiones Más allá De que obviamente Tenga Tenga la expectativa Y la ilusión También es De venir a nacional Entonces bueno Ahí es donde Entra Esa mezcla De situaciones Sensaciones Emociones Que bueno Que va a tener Que definir Él también Con la familia Porque es una persona Muy familia También Y sé que Sé que la familia Lo apoya En todo lo que vaya A decidir Pero bueno También él Le da participación A ellos Para tomar Una decisión Semejante Bueno Hace poco Mateo De Mmedecina Hicimos un edit Para tocarle el corazón Con Benja Entrando al parque Bueno Hay un montón De imágenes De videos Tratando de tocarle El corazón A Luis Sabemos que Benja Y Delfi Bueno Son grandes Hinchas de nacional Y eso también Me imagino Que debe ser Un incentivo Y vos Sin decir que Pero en esas bromas Le tiraste alguna Así En estos días Yo le dije Si quiere Le hago de Uber Si viene para acá Le quita esa Lo llevo a Caracas Y lo llevo Los CF todos los días Lo que quiera Y porque sí Porque aparte Ya me veo Todos los fines de semana En el parque Viéndolo Uno se ilusiona También Teniendo los pies Sobre la tierra Todo lo que uno pueda Sumar un granito de arena Sea como amigo O lo que sea Si él viene a Caracas Lo va a hacer Para que se sienta cómodo Estamos hablando Como te digo Estamos hablando De uno de los mejores En el mundo Estamos hablando De una persona Que ya viene con 39 años Desecho Y que ya pasó lo mejor Preparándose Para un Mundial Nada más y nada menos Joder Pero viene el Atlético de Madrid Tenemos que entender Que estaba Uno de los mejores Equipos del mundo Y antes de Barcelona O sea Es sin escala Si llegan a pasar ¿No explico? No hay que venir Descendiendo de a poco No es el Atlético de Madrid De los mejores Equipos del mundo A Nacional O sea Hay toda una repercusión Muy grande Atrás de él Que obviamente No es fácil de llevar Uno después Habla siempre De la ilusión De la emoción Y demás Pero también hay que Pararnos a veces En la realidad Y entender la situación De que Luis Viene de salir De Atlético de Madrid La realidad Y que obviamente Recibe a Ferre A todos lados Yo como le dije O sea Lo que él decía Para mí va a estar bien Todo lo que yo pueda hacer Para que él sea feliz Y mejor Así sea escucharlo Lo que sea Y bueno Obviamente Jodiendo Jodiendo Pues yo prefiero A veces hablar De estas cosas En los grupos Que tenemos en común Para hacerlo un poquito Más divertido Y bueno Y ver ahí también El que se pueda soltar Y decir Y bueno En eso Obviamente Siempre está el chiste De hacerlo imposible Para que si él viene Se sienta De la mejor manera Y bueno Ojalá Ojalá Y sabemos Que ustedes Los amigos Y bueno Lo están tratando De transmitir ¿Desde cuándo Sos amigo De Luis De Luis De los 10 años De los 10 o 11 años Fijate que Luis Y jugamos En el Nacional de Aufi Junto Siempre fuimos Los dos Uno más enfermo Que el otro Porque siempre nos movió Mucho la competitividad Yo siempre cuento La anécdota Que él la contó Varias veces también Que yo vivía En el cilindro Yo vivía Perdón Pero me he marcado Modelo Y nosotros Entrenamos En el Nacional de Aufi En el cilindro Y Luis vivía En el parque O vivía cerca del parque Porque él después Se fue al parque A vivir Y Luis pasaba O sea Si entrenamos A las 6 de la tarde Luis pasaba Tipo 5 y media Por casa Se venía caminando Al parque Pasaba por mi casa Me levantaba Que íbamos caminando O sea La vez que me levantaba Íbamos caminando Y nos íbamos Al entrenamiento Una hora antes Una hora y media antes A jugar Entre los dos Nos elegíamos Un equipo Un jugador Y nos pateamos penales Nos pateamos tiro libre O sea Siempre fuimos competitivos Nos quisimos ganar Toda la vida Todo Él fue mucho a casa Compartimos mucho O sea Tenemos como una hermandad Y hay un cariño muy grande O sea Más allá de Todo lo que fuimos De todo el vínculo Futbolístico Hablando ¿No? Más de pronto Pero Pero nada Imaginate Todo lo que hacíamos Para estar siempre Compitiendo Y jugando Y con la pelota De por medio Entonces claro Vivimos muchísimas cosas juntos Muy chiquitos Que obviamente Nos unieron Y ahí está El gran cariño Que nos tenemos Qué linda Qué linda historia Y alguna historia Relacionada A Nacional Así de hincha Que te acuerdas Con él Y nada A ver Compartimos De las juveniles Compartimos juntos Todos Hicimos los viajes Estos De las cruzadas Que hacíamos para Argentina Nos fuimos con Nacional A Argentina Me acuerdo que una vez A mí me tocó dormir con él Cuando nos fuimos para Argentina Y me acuerdo que El muchacho Uno de los hijos De la pareja Donde nos quedamos Vivir Porque viste Que vas a la casa De otra persona Me acuerdo que En un juego Con un bate de bebo Le rompió el ojo Le dejó el ojo negro O sea Con Luis vivimos 60.000 cosas O sea En juveniles O sea Me acuerdo Un partido con Huracán Del Paso de la Arena Ganamos como 21 a 0 Y hizo como 12, 13 goles Ni gracia Y le festejaba A todos igual Aparte Un enfermo Y después teníamos Una manera De Cada vez que nos tocaba Sacar del medio Tratábamos de Cuando sacamos del medio O sea En el saque inicial O bueno Después de recibir un gol Siempre nos íbamos Tirando pared Hasta llegar al arco rival Y lo intentamos Miles de veces Me acuerdo que una vez Contra Bellavista En el cilindro Ahí en el cuartel Llegamos a hacer el gol Tengo miles De anécdotas nacional Miles de cosas juntos Que la verdad Que aparte Son los mejores tiempos De jóvenes Donde uno tiene problemas Y parece que todo es divino Y bueno Así fue un poco La historia con él Desde toda la vida Qué lindo Bueno amigos De toda la vida Hermanos de sangre Bueno Hermanos de la vida No hermanos de sangre Pero hermanos de la vida Y eso habla a las claras De bueno De también Este momento Donde bueno Vos estás ahí Como amigo Como hincha de nacional Deseando que venga Al punto de bueno De decirle que vas a hacer De Uber ¿No? Lo que necesite Lo que necesite Toma una barita A la puerta de la casa Y le hago seguridad Bueno Bueno La verdad que nos pone Muy contentos escucharte También Con esta expectativa Que tenés Como amigo Como hincha de nacional También De que pueda llegar A venir Y bueno Tendremos que esperar Aún Me imagino Que vos estás Más ansioso Que todo el mundo ¿No? Sí ¿Cómo manejas la ansiedad? A mí me pasa Que yo tengo Que separar un poco Todo lo que uno Puede soñar Imaginármelo Porque ya el hecho De imaginármelo Con la nueva nacional Y todo eso Lo que genera Es espectacular ¿No? Pero por otro lado Sos amigo Y tenés que acompañarlo También un poco Viste Demostrarle Lo incondicional Del tema ¿No? Sí, sí, sí Pero obviamente Tengo una elección Baga Aparte No me puedo imaginar Lo que puede ser La repercusión Y él en algún momento Dice Me voy para allá Andan Estás loco Creo que nadie Se da cuenta Ayer me estaba Durmiendo Me desperté Soñando Lo que era La llegada De Lucho Yo del aeropuerto Imagínate 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 lo que sería La caravana Una caravana Que tremenda ¿No? Sí O sea Con todo respeto Al presidente De la república Al cual le tengo Un gran respeto O sea Creo que Luis Pasaría a ser La figura Más emblemante De Uruguay Es lo que genera Cuando viene él Imagínate Estás loco No tenemos dimensión De lo que puede ya Ocurrir Si viene él Por eso digo Que es algo Es un movimiento Muy grande Muy importante Que la verdad Que sacudiría El mundo Fijate que está Todo el mundo Hablando de él Siempre tiene Un equipo nuevo Siempre lo vincula A un equipo nuevo Y que esté nacional Ahí en el medio Todo eso es lo que genera Para también darle La dimensión Del caso De lo que puede ya Ocurrir Que es terrible Y que yo veo Obviamente por Twitter Todas las campañas Y es emocionante A él le llega a todo Así que bueno Nada Veremos que La decisión que tengo Va a ser la mejor Yo creo que se abre Una ilusión Sea para ahora Para más adelante Creo que Está mucho más cerca De lo que capaz Que hace un tiempo Nos imaginábamos Todos los hinchas Entonces bueno También creo que ahí Se abre algo lindo Y bueno Estamos todos expectantes La verdad Por más que sea amigo No puedo decir nada Sino que la realidad Es esa O sea que Las decisiones de él De su familia Y bueno Uno está expectante Y es incondicional Es la realidad Bocha Y algo Que nos puede decir De lo que él te dice Que no O sea Obviamente Respetando La intimidad Entre ustedes Respetando Lo que Me entendés Eso es lo que voy ¿Qué se puede decir Que te dijo No Él está Él está muy feliz Con toda la Demostración de cariño Es una persona Que bueno Por algo lo dijo No todo el mundo Sala decir lo que dijo Que en principio Creo que hasta Se malinterpretó La gente acá Le encanta hablar Y bueno Y todas esas Demostraciones de cariño Que todo automáticamente Después lo que dijo Obviamente que A cualquier ser humano Lo mueve Y estamos hablando De que Es una persona Que es muy sensible Muy familiar Que vive mucho Del amor De estar todo el tiempo Hablando Generando interacción Y bueno Nada Yo creo que Todo eso Hace que hoy Estemos ilusionados Y yo creo que a él Todo eso Le hace un bien bárbaro Obviamente Él nos dice Que a nivel familiar Y demás Están analizando Todas las situaciones Posibles Como te dije O sea Estamos hablando De una decisión Fuerte ¿No? No por una nacional Sino por lo que Él genera como imagen Como figura ¿No? Entonces bueno Obviamente Uno va a tomar Una decisión A veces simple Y duda Imagínate para una cosa así Con todo lo que Él aparte Se juega para adelante ¿No? Así que nada Él está tranquilo Muy contento Y emocionado Por todo el cariño Recibido Eso te lo firmo Y bueno Y analizando Analizando Y tratando de dar El mejor paso posible En su vida No solamente en su carrera Bueno Bocha Realmente un placer Hablar contigo Saber de vos Repasar Los buenos momentos Tuyos en nacional Y que nos cuentes también Bueno Este 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 De alguna manera Momento Que estamos viendo Todos los bolsos Desde tu perspectiva De amigo De Lucho Así que Que te agradecemos mucho Y bueno Seguí Seguí jugando tu partido Que Este Vamos Vamos Bocha Vamos Bocha Vamos Es muy importante Vamos arriba Chicos Un placer Hablar con ustedes Un beso a toda A toda la audiencia A todos los hinchas Y de corazón Gracias por la nota Y demás Esperemos que pasa Estamos todos expectantes Créanme que también Yo estoy igual que todos ustedes Expectantes de la edición de Luis Pero bueno Con la particularidad De que nos une un vínculo Casi hermanos Y bueno Y uno tiene que ser incondicional No de allá de lo que De lo que él decía Así que Gracias de nuevo muchachos Y lo mejor para el club Siempre Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Y lo mejor para el club Y lo mejor para el club